Estos son los preliminares de un día épico en la historia del... de nosotros Mira que pedo, que pedo me he tirado Chupacabras Nos acompaña a los cantos Son las 5 de la madruga La peña está a colocar La habitación está a desordenar Más de una cobacha Cerrar Por el culo Y eso a ganaje Le da igual Papá Diago ¿Cuál estás a hacer? ¿Cuál estás a hacer? ¿Cuál estás a hacer? ¿Cuál estás a hacer? A por el pi A por el pi ¿Qué ricas que salen? Vamos despalmada por el pi Y ya nos quedamos hasta que... Mira lo que has hecho el otro día Mira, zorra La puta Eres en chupaza, pe ¿Has pillado o qué? Sí, contigo ¿Te acuerdas? No ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¡Vamos! 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 ¿Cómo tejor 욕? ¿Cómo te despedimos? Otra por Twitty Otra por Joder Joder que mal huele Ver todo de puta Joder Y va a subirte alta Jajajajaj No es calor, no es calor Parece un cocido Te tengo que afuera de una puta, Afonso, a ver si haces Hola, buenos días Hola, buenos días No, en antes Y paso a otro lado Yo ni puta he liado, soy mi primer pitillo Nunca me he hecho ninguno, en serio Boca feca Papá, tengo este ¿Para qué quiere mentir? Emigrant 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 Imitra funk, Imitra, Imitra funk No, that's a living There has been, there has happened a mistake About the biggest, you know, I'm sorry Imitra funk, 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 Imitra ¡Buba! ¡Corre pues la vida! ¡Oh! Oh, Mary Day Mary Day Mary Day, Mary Day, Mary Day, Mary Day Tú eres la que me saca de los embrollo La que me quiere cuidar Una razón pa' seguir adelante en mi vida No sé qué pasaría si tú no existieras Igual, nada sería Tal vez, no estarías siquiera En el humo de mi chimenea Tú a mí me haces fuerte La que me mece y me duerme No, tira, corre rápido o que me te tiemblo Yo no puedo hablar, corre, corre ¡Entra en ríos aéreos por ahí! ¡Corre, corre, corre! Cuidado de los ojos ¡Hala de Willow! ¡Dilo de Willow, Fredo! Estoy muy bien ¡Que lo digas! ¡Que lo digas! ¿Cuál de Willow? Yo es que tengo más aguante que vosotros ¿Cuál de Willow? ¡Vaya porro que has hecho, Fredo! ¡Vaya porro que has hecho! ¿Pero qué decías? ¡Joder! 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 ¡No, vale! ¡No, vale! ¡No, vale! ¿Pero cuéntame lo menos el porro que has hecho? La cámara Que es un porro muy bueno, tí! ¡Joder! ¡No, de Willow! ¡Joder! ¡Joder! Que luego lo digo, luego lo digo Que luego lo digo Que maricona que pasa Estas palidisimo, eh Dilo Y no lo voy a decir Vamos a comer un bocate Vamos, una plaza por favor Bienvenidos a Expedición patrocinada por Quechua Vamos jugando, podemos estrenar Y solo ves que sí Parecemos japoneses, cada día es una misión Y no lo voy a decir O sea, tercer ministro, no sé qué hostias del gobierno Que tiene una influencia en el gobierno de la hostia y tal Y que van a empezar a fabricar para otros países Y que van a empezar a fabricar para otros países Fabrican todo, móviles, televisiones, de todo Y salía como... Salía que se jodía una televisión en un poblado Y tenía que ir el de las garantías y tal Allí Y se recorrió doscientos y pico kilómetros en un coche Y luego cinco kilómetros por un monte Porque estaban un muerto en la casa Y era que se les había olvidado enchufar la televisión, tío Que no, que la verdad, tío, que eran unos pasiegos ahí Bueno, unos pasiegos chinos Pero tú para ver un chino haciendo turismo tienes que buscar mucho, eh Pero tú para ver un chino haciendo turismo tienes que buscar mucho, eh When the time is right and the night is bright, we will see the things we've come to find. When the time is left, we will see the pictures of the video. What did you say? There is nothing to compare the videos to the videos that have been released. You set up the video for the videos of the video and the videos to watch films. For the videos that have happened back, we will see the videos of the videos in the video. Gracias.